Pa' sobrevivir, me adentré en el humo De tus cigarrillos acabamos hasta el culo Píntame la piel, mi angelito oscuro Y has quemado la ciudad, mamasita dame alas Que me quiero ir a volar En las cuevas de Cañar La vida es tan bonita que parece de verdad Que parece de verdad La vida es tan bonita que parece de verdad La vida es tan bonita que parece de verdad La vida es tan bonita que parece de verdad